Te lo voy a simplificar de la siguiente manera, la red 5G utiliza ondas de frecuencias mucho más altas que las redes privadas de telefonía móvil, permitiendo que más dispositivos se conecten mucho más tiempo a velocidades más altas. ¿Y cómo se logra esto? Instalando antenas bases a distancias mucho más cortas en sectores urbanos a la superficie terrestre. Es decir, que al nivel de la superficie terrestre estarán las antenas. Tú te asomarás en un poste y verás una antena 5G. Es decir, que ya no estará en una antena mucho más alta como la red de telefonía móvil, sino que estará mucho más cerca como esas antenas de wifi que has visto en tu sector repitiendo la señal wifi que está recogiendo. En pocas palabras, estas frecuencias altas influyen mucho en aquellas personas que son vulnerables, que nos adaptan casi a entornos de alta frecuencia de espectro electromagnético. Pero si bien analizamos el espectro electromagnético asistido desde hace mucho tiempo atrás, como por ejemplo la radio, la televisión y precisamente la internet. Si muchos bien saben de que la internet fue construida con el medio de poder difundir la comunicación mucho más rápido y que las configuraciones remotas para que así obviamente pues principalmente el ejército beneficiado con este mismo medio pueda lograr su fin mucho más rápido. Dejando esto de lado podemos mirar paralelamente que los hábitos alimenticios también influyen mucho en la vida del ser humano. ¿Qué es lo que te puede producir cáncer aparte de una onda electromagnética o espectro electromagnético? Un mal hábito alimenticio como por ejemplo comidas procesadas, aquellas que ya no son naturales y que a tu cuerpo no van a hacer un buen provecho. Muchas personas han muerto de cáncer precisamente por malos hábitos alimenticios. El uso continuo del celular cerca de tu cuerpo también influye a que tengas problemas de respiración, problemas cardíacos y muchos otros asociados con los problemas de la salud. Así de que todo en esta vida en exceso es malo y cualquier uso inadecuado que tú le des a alguna herramienta en tu vida te puede hacer repercusión en algo que vaya a sucederte más adelante. Así de que hagamos un uso adecuado de todas las herramientas que tenemos en nuestra vida. Como seres humanos podemos darle un buen uso a las cosas y así poder tener un mejor resultado para el mañana. Dejamos este tema abierto, este debate abierto para que muchas personas se puedan conectar ahí en la caja de comentarios y si quieres puedes compartir este vídeo. Apóyame con tu pulgar arriba y si no te has suscrito también te puedes suscribir, dando así lugar para una segunda parte la cual vamos a tratar con más evidencias y precisamente con más herramientas. Que tengas un día lleno de bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo.